Siempre me gustó mucho la idea de poder estar acá y ser parte de la comunidad. Me toca hacer desde la parte de recepción hasta informes o detalles de estadística, informes administrativos. La coordinación de citas médicas se maneja en dos roles de agenda. Uno se encarga de la población estudiantil y el otro de la población de funcionarios y residentes. Me ha llenado mucho ahora que realmente sea una comunidad que se atienda diferente tipo de población en un solo lugar y ver a los chicos cómo en cuatro años evolucionan y cómo verlos crecer. Me pasó ayer justamente que uno de los chicos llegó y dijo gracias, gracias por el servicio que nos dieron, gracias por estar ahí, por apoyarnos en los momentos en que nos caímos, nos herimos, lo que sea que pasó. Eso fue muy lindo, es muy enriquecedor.